en veinticuatro horas. Son las siete y dieciséis y quiero saludar a María Paz Gervis, presidente ejecutiva de la Cámara de Industrias. Gracias María Paz por acompañarnos. Quiero empezar con los resultados de la consulta popular y preguntarles dónde estaban los empresarios cuando hablaban y debatían sobre la pregunta del trabajo por horas que según se entiende, era también defendida por el sector empresarial. Buenos días Milton, buenos días a todos quienes nos escuchan. ¿Dónde estaban los empresarios trabajando? Como siempre, siendo empresa. Pero, ¿les motivaba un poco esta posibilidad de que se apruebe esta pregunta? Definitivamente, esta pregunta de absoluto interés del sector productivo y en mi opinión, en nuestro entender, de absoluto interés de la sociedad ecuatoriana. Cuando nosotros tenemos una inmensa mayoría de la población que está trabajando en la informalidad, entendemos que encontrar nuevas modalidades de empleo, es de interés de la mayoría, es de interés de quien quiere trabajar en el marco de lo legal, de lo formal, justamente para combatir esa cantidad de trabajo informal que en gran medida está atado al crimen organizado. Este era un tema de interés, ¿dónde estaban? Porque he escuchado esto, Milton, hemos escuchado en muchos espacios, inclusive una intención de echar la responsabilidad. ¿Se perdió esto por la ausencia del sector empresarial? Yo no creo. Yo creo que el sector empresarial ciertamente no es un actor proselitista, no nos corresponde como gremios tampoco hacer proselitismo. ¿Qué hicimos? Campañas de información, hemos participado activamente en debates, en debates académicos, en debates sociales, en debates públicos, que quizás no están en las redes sociales, que quizás no están en los medios de comunicación. Si fue suficiente, siempre creo que se puede hacer más, siempre creo que se puede hacer mejor, y esa es la visión del sector productivo. No creo que el sector productivo o del sector productivo o empresarial dependa del resultado electoral en una consulta popular o en cualquier elección, pero es como que se sintió que a lo mejor no les interesaba tanto que se apruebe este tema, porque estaban más cómodos con lo vigente. No, para nada, para nada. El sector productivo que representamos desde la Cámara de Industrias y Producción, el sector productivo formal, no, para nada. Esto ha sido un golpe. Sobre todo creo que el golpe es entender que todavía la polarización social está tan arraigada que no podemos ver como sociedad en la mayoría, en el conjunto, que nuevas formas de empleo van a romper ciertos esquemas tradicionales que se sostienen como ley escrita en piedra por ciertos sectores de privilegios, y creo que eso nos invita, más allá de buscar culpables o responsables, a pensar cómo restituimos una relación de confianza, que es una ausencia en general en el sector, en la sociedad ecuatoriana, pero también en el sector productivo. Y eso es lo que nos motiva, nos motiva a pensar que tenemos que, cómo tenemos que comunicar distinto para que esas visiones políticas o politiqueras, esos discursos perversos inclusive, no calen tanto en la sociedad. Pero que funcionaron. Sí, sí, sí. Porque hubo grupos políticos que se inscribieron para hacer campaña justo por esa pregunta y la del arbitraje, y parece que les funcionó. Definitivamente, ya hay un reconocimiento ahí, y creo que esto nos sigue a seguir haciendo lo que sabemos hacer, a generar empleo, pero también a crear puentes de diálogo. Cuando usted escuchaba a un representante de Unidad Popular decir, él va a precarizar, van a despedir, no van a respetar el beneficio de los trabajadores, infundía miedo. Y no había un empresario que diga, no vamos a despedir a nadie, esto no va a perjudicar, les vamos a pagar beneficios. Eso es lo que es, eso se sintió. Le transmito lo que, no digo yo, que sentí, sí, pero lo que dijo mucha gente también. Y lo recibimos, lo recibimos, yo creo que estuvimos como representante gremial, yo estuve, estuve inclusive en esta casa, en algunos debates, estuvimos participando con estudiantes universitarios, pero no fue suficiente, no fue suficiente, fue Andrés Carrión, fue Andrés Carrión, a que vean. Pero igualito que yo. No, claro que sí. No, definitivamente. Veinte años más, no más, perdón. Y lo recibimos, lo recibimos porque aquí no se trata de buscar culpables, se busca encontrar cuáles son esos mecanismos para crear puentes de diálogo, para acercarnos más, para romper mitos, y para que esos discursos, insisto, politiqueros arraigados en la polarización, en el miedo, cada vez tengan menos efecto. Este es un trabajo en conjunto de la mayoría de la sociedad, lo lamentamos, echamos en falta por esa cantidad de mujeres, de jóvenes, desempleados, por esa gente que está en informalidad, pero vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer. Ahora, ¿qué hacer? Porque el tema laboral es como que todo el mundo tiene un poco de temor, por no decir mucho, en presentar una reforma, en cambiar las reglas, en quitarle lo obsoleto a la ley laboral que existe en el Ecuador, por él no quiso hacerle en el 2019, le explotó el país. Plazo nunca llegó a presentar siquiera un proyecto de reforma laboral a la Asamblea Nacional, y aquí el presidente Novoa se lanza decididamente por una pregunta, por lo menos una pregunta, y el país le dice que no. Entonces, ¿es como que es un tema de temor hacer una reforma laboral en el país para buscar mejorar el empleo? Definitivamente, yo creo que en ciertos temas como, por ejemplo, en materia de empleo, estamos atrapados en dogmas. Los dogmas es precisamente eso que no nos permite reflexionar, y ahí tenemos una tarea en conjunto, no sólo del sector empresarial, no sólo del gobierno, tampoco voy a echar culpa y decir es que le corresponde a los medios de comunicación, creo que nos corresponde a todos, que es inaugurar diálogos, reconocer también que ciertamente nadie aquí es ángel, santo, que ha existido históricamente empresarios que generan abusos, por supuesto, como también ha existido sindicalistas, no todos, y ciertos grupos de trabajadores que han generado abusos, pero creo que la mayoría somos quienes queremos trabajar en un Ecuador mirando hacia adelante y adaptándonos a la realidad, a cuáles son las nuevas formas de empleo y los nuevos desafíos y las nuevas demandas, y creo que hoy por hoy el país, si nos dirigimos a lo que estamos viviendo hoy por hoy, que son los cortes de energía, nos dice a gritos que esos dogmas y esa estructura que quizás defiende el privilegio de unos poquitos, que somos los que tenemos trabajo formal, empleo pleno, ya no se ajusta a la realidad y a los desafíos del país. Porque claro, suena a que queremos eliminar la informalidad, pero cuando se quiere formalizar, no, mejor no, porque después si me formalizan, le votan al que está formal y no le pagan los beneficios al que lo van a formalizar. Eso no puede pasar por ley, por ética, y lo que nosotros invitamos a que es que se incrementen los controles, pero lo que no podemos hacer es de miedo a que algunos irrumpan la ley, como ha pasado, como ha pasado con todas las leyes, y que no es correcto, y que para eso necesitamos un estado ahí sí ágil, presente, necesitamos una sociedad que esté atenta a ese tipo de abusos para rechazar, para denunciar, lo que no podemos es quedarnos parados en la misma ley de hace cuatro o cinco décadas que definitivamente no reconoce los desafíos que estamos viviendo actualmente. Ahora sí, hablemos del tema que puede incluso generar más desempleo, que es el corte, los cortes de eléctricos por la crisis de energía. ¿Cómo el sector industrial está enfrentando esto? Este es un tema que nos coge cuesta arriba y donde no existe una fórmula para enfrentar, y si me permite, Milton, yo quisiera referirme a la sociedad en conjunto y al gobierno nacional, donde nosotros como sector productivo le pedimos cuatro temas. Le pedimos en primer lugar transparencia, en segundo lugar comunicación directa y oportuna, en tercer lugar... Ahí me paro, me paro porque me parece que el gobierno está reaccionando bien, por lo menos. Desde el sábado hay un ministro de energía, que no sé si sepa, si sea un experto en energía, no creo, pero desde el sábado está apareciendo todos los días a dar explicaciones. Si me permite, me refiero. Cuando digo transparencia y comunicación, que van un poco de la mano, creo que es momento de saber cuál es la realidad de la crisis, y nosotros también reconocemos, y creo que se acepta como sociedad en su conjunto, esa comunicación asertiva, oportuna del ministro encargado. El ministro Luque ha dado un paso que ha sido ciertamente novedoso en el gobierno, de dirigirse a la ciudadanía, de conversar, de decirnos datos reales, y eso nosotros aplaudimos. Sin embargo, como sector productivo entendemos que tenemos que tener un diálogo mucho más dinámico y directo. ¿Y a qué me refiero? Aquí no estamos pidiendo ningún privilegio. Hay que entender que el sector productivo no puede, no tiene la misma dinámica que las familias, la misma que tenemos en lo doméstico. Y voy a poner aquí un ejemplo. Si nosotros estamos todos pendientes al final de la tarde para saber cómo van a ser los cortes de energía y programar la vida doméstica, esto si trasladamos al nivel productivo, al nivel de las industrias, del comercio, cuando tenemos que ajustar turnos, cuando tenemos que planificar la producción, esto es inmanejable. Y creo que las cifras de pérdida nos dicen eso y me quiero también referir. Tenemos algunas en estos primeros días, si me permite leer algunos datos, nosotros hemos estimado que hay 12 millones de pérdida por hora de apagón, ojo, por hora de apagón. Esto incluye y tenemos que pensar que hay distintas actividades. Tenemos comercio, que son las ventas, tenemos industria, que es producción, tenemos exportaciones. Si nosotros calculamos que en un diario de promedio de seis horas de apagones son 72 millones de pérdidas, fácilmente contado, a cinco días hábiles, siendo que ya han ocurrido más, hemos calculado 360 millones de dólares de pérdidas, solo en producción y ventas. Y con esto todavía no podemos contemplar las otras pérdidas, que son, qué pasa en aquellos productos que por la cadena de frío se dañan, qué pasa con los incumplimientos, con los clientes, a quienes se les provee, ¿no es cierto? Y aquí me quiero referir a una pérdida inclusive más grande que no vamos a poder cuantificar, y es la pérdida de confianza. Si nosotros vemos el sector exportador ha hecho esfuerzos inmensos en calidad y en gestión para poder abrirse mercados cuando nosotros tenemos un régimen que no siempre nos hace los más competitivos, pero ha sido la calidad del producto ecuatoriano que se ha abierto espacio. Cuando empezamos a incumplir con nuestros clientes hacia afuera, aquí no existe explicaciones, no se puede decir, lo que pasa es que estamos monitoreando cada 15 minutos y lo que pasa es que estamos midiendo, simplemente perder esa confianza que se ha construido durante años puede tomarnos años restituir. Hay dos cosas que se le pide a Marapaz al sector productivo del país en general. Primero es el ahorro, que creo que es un poco más fácil, y segundo, la autogeneración. Te viene hablando de la autogeneración no para que el sector privado le dé energía al sistema interconectado nacional, sino para que genere su propia energía. ¿En qué capacidad está el sector industrial de generar su propia energía? El tema de la autogeneración es a lo que nosotros venimos pidiendo desde hace años, y aquí quizás quiero contar a la ciudadanía cómo funciona, pidiendo al Estado, a los distintos gobiernos de turno. Pero lo que tiene que hacer el sector industrial es tener su propia generación. No es tan fácil, no es un tema solo de voluntad. No tienen que tener facilidades, incentivos, etcétera, ¿verdad? Tenemos que eliminar los techos. No estamos pidiendo mayor... No se han eliminado. No es cierto. Eliminar los techos. Los techos de autogeneración ponen unos límites tan severos y tan precisos que no permite la autogeneración. Y por eso yo quiero comparar con lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, porque estamos hablando que esta crisis del estiaje es un fenómeno climático que ha afectado a la región. Inclusive hace, cuando inició esto hace un poco más de una semana, se nos ponía de ejemplo que el parque industrial colombiano había voluntariamente, se había desconectado de la red pública para autogenerar. Pero claro, ellos no tienen los techos que tenemos nosotros. ¿Qué techos tienen? Y lo que les quiero contar precisamente es que la reforma de la ley energética que se anunció con bombos y platillos en este gobierno a inicios de este año, lo que hizo fue reformar el modelo estatista, donde no se permite al privado participar. Entonces, quiero decir que esto no se construye de la noche a la mañana. Y nosotros, en aquel momento, pedimos comparecer en la Asamblea Nacional. No fuimos escuchados como sector productivo. Pedimos varias veces al gobierno nacional, al gobierno que ahora está enfrentando la crisis, que nos escuchen. Y no fuimos escuchados. Pero la ley no más apagones, que es contradictoria, lamentablemente, ¿les da esa viabilidad a ustedes? No, no se da. Y eso lo vamos a seguir diciendo. Y por eso no es un tema solo de queja, es un tema de propuesta, reformas normativas importantes. Aquí, por ejemplo, díganme una. Precisamente a la ley. ¿Se olvidaron de la ley de los apagones? Eliminar los techos y abrir la posibilidad a que sea el privado quien invierta en la generación de energía. No es un tema de irme al kibia a comprar una planta y prenderla. En lo absoluto. Y aquí les quiero contar algo. Perdón por la publicidad. Son muy pocas plantas, son muy pocas, muy pocas empresas, industrias, que son quienes más consumen energía, que pueden funcionar de manera autoabastecerse con sus plantas. Y les voy a decir por qué. Porque también nosotros necesitamos un abastecimiento de diésel, el mismo que está agotándose porque tenemos cupos de uso. ¿Ya? Entonces, cuando viene... No quieren mejor precio, quieren cupos. Queremos cupos y queremos un diésel eléctrico. ¿Y a qué me refiero con esto? El diésel, les voy a explicar, el diésel eléctrico es de 0.92 centavos. Ah, el precio. Y esto tiene toda generación térmica. Todo quien genera electricidad en este país tiene ese diésel. Entonces, viene el Estado y dice, a las pocas industrias que tienen esta capacidad de funcionar solos, desconectados de la red pública, ustedes desconecten si funcionan solos. Pero, nos cuesta un diésel de 3.23 dólares. Imagínense ustedes la diferencia. Entonces, si esto nosotros vemos a la escala de cuánto se consume al día, estamos hablando de millones. Mi pregunta es, ¿por qué las industrias, además de toda la pérdida, pueden asumir el costo de la crisis? Nosotros creemos dos cosas. En primer lugar, que se debe organizar la distribución del diésel. Y en segundo lugar, que lo justo es que el diésel sea de precio eléctrico si estamos pidiendo que se genere electricidad. Buen tema para analizar. Gracias, María Paz, por haber venido. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Gracias. De vez en cuando. Para Paz, Gervis, presidenta de la Cámara de Industria. Vamos a una pausa y regresamos con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Sumo. Gracias. Gracias.